We are the leaders Hacere Music International Hacere Music O PV Si, dale Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos Aquí arranca el programa El programa número uno de cada fin de semana Todo el equipo listo Todo el equipo humano presente para este programón Aquí está Noche De show Que se encienden las luces Y esta música que estamos bailando Es de aquel señor Nino, 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 Nino y Demis Bienvenidos Nino Ya con toda la fiesta Con toda la buena onda Con toda la barra Bienvenidos todos Atención la facha de Calan Como se vino una locura Uy, atención esa facha De nuestro barba más loco El barba más loco De la televisión paraguaya Se quedó Que barba Una locura Señores, bienvenidos Aquí está Ya lo presento El show número uno de radio y televisión Aquí está Aquí está él Acá Acá en este programa Rubén Rodríguez Junior Adelante Junior ¿Qué padre? ¿Cómo estás? Simón, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Esperana Bienvenido Simón, espera No te presentes Espera Vamos de vuelta Vamos de vuelta Con ustedes Rubén Rodríguez Junior País Mundo Bienvenidos a esta noche de show A partir de ahora No te vamos a pagar el puto No tenemos la vacuna Para el COVID Imagínate No tenemos toda la sensualidad No Pero te vamos a divertir Sí, te vamos a entretener Le vas a poner toda la onda Y mucha música hoy Mucha música hoy Piroca de Babila Sí, señor Y el toque de belleza Señoras y señores Se vino más linda que nunca Como siempre La cereza de la torta Señoras y señores Con ustedes Yo No, no Ahora es el turno De la compañera La más bella Señoras y señores Dios mío Qué hermosa Simón 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 ¿Cómo están todos? Muy buenas, muy buenas noches A vos que estás en tu casa Hola compañeros Hola a esta hermosa producción Que ya estamos con todas las pilas Para pasarla bien No, no, no Espera un ratito ¿Qué te estás haciendo Simón? Cada día estás más una bomba Muñeca No, pero si recién me dijiste Que ya tenía 50 años No sé qué Detrás de cámara Gente me está tratando De 50 años Mentira Recién Recién nos estábamos Cambiando en camerinos juntos Y te estaba diciendo Lo bella que estás Veinte añitos ¿Qué te pasa Piro? Veinte añitos Ah, mira un poco Hace 20 años que ¿Qué? Hoy te siente la buena onda Piro Junior ¿Cómo estás? Pero muy bien Quiero agradecer desde ya A la gente de Complot Por vestirme Muchas gracias Una remerita Qué lindo Qué churro Gracias Un jean también Un jean clásico Que tengo hoy Gracias a la gente de Complot ¿Sí? Y el calzado Si podemos mostrar Dile por favor Acá está Qué lindo Esplendor Ahí está Súper cómodo Súper cómodo Espectacular Agradable para esta noche El sábado A ver Hacemos unos pasitos Junior Unas pasitas Y trin 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 Ah ya El efecto lo pone Simone Qué lindo ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cling trin 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 Mario Brolla Mario Brolla Si podemos mostrar En los pies así Trin trin Ahí va Ahí va Hablando de calzado Sí Hablando de calzado Primero te agradezco DG10 Store Por esta remerita En Manila Roca Alonso En la tienda Derly González Mira lo que es Que lo ya me pidió Y posiblemente A meta su vagina Pero te queda Súper lindo Derly González Próximamente en el programa Ya me prometió En mi canal Ya el próximo viernes Ya me prometió Derly González Así que Bueno y antes que nada Yo también de paso Ya quiero agradecer A María Bonita Que hoy me estuvo Vistiendo con este look Atender lo que es Lila ¿Y para qué te toca Tu pecho Si es la ropa Lo que tienes que mostrar No puse bien esto Quiero agradecer A quien me vistió Gracias Un beso enorme A Larisa Y a Arroba Más bonita Están en todas Las redes sociales Gracias Señoras y señores Que están tus zapatos O veras Hablan de zapatos En el mercado Hay una zapatería Express Me encanta Zapatería Express Que no te toque Peter ahí en el mercado Mirá un poco a este A ver Veamos Ahí está él Todo el equipo De noche de show Peter ¿Dónde te fuiste? Antes entonces 180 Ahora Yo pues estoy Participando En una En una carrera Aquí en la rueda Entonces Estoy probando Estoy probando ¿Te queda bien? Sí ¿Súper? Espectacular Se llevó el calzado Pero ahora Estamos haciendo Precio Porque no hay nada O sea que el precio Pandemia ¿Y cuánto estaba Entonces? 280 Ah, barato Es hermoso Y es súper cómodo También Está muy lindo Está muy lindo No Epa Epa Señores Sí, señor Mira quién es el actor Mira quién es Conocido ese Conocido Conocido La corrida En plena tienda Qué buen actor Espectacular Para su cárcel No nos encontrábamos ¿Le puedes sacar las fotos? Sí Es que yo juego golf Y te hago un desafío Con Carlos Franco ¿En serio? Ahí Desafío con Carlos Franco Para gol Quiere Un desafío Con Carlos Franco León ¿Qué razones será? Ahí volvió Ahí volvió Bueno, ¿y qué peligro? ¿En serio? No, te digo ya A punto estamos ¿Qué es lo que se llama ¿Qué le debe? ¿Qué le debe? ¿Qué le debe? Ahí está ¿A qué? ¿A qué? Claro Vamos a comprar Atención con esto Cuidado Mira, mira, mira Atención En serio Tiene plata mi jefe Ahora Estoy trabajando Para alguien Me dijo Andar No más Vos no Ni nos puede Vos tenés que agarrar Atención Señoras y señores ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me asusté Pensé que iba a llevar Mis zapatos sin zapatos No, es un probante Doña Ya, yo pensé que me ibas a robar Estamos probando LOS SALTADOS ¡Paña piedra de zapatos! Claro Hay que probarme bien De verdad Sí, hay que probar bien Eso ¡Eso! ¿Vos también querés probar para poner? No. ¿Vos también estás acá? ¡Muchos saludos para Junior, para su papá y para su mamá! ¡Saludos a Junior también! ¡Saludos! ¡Saludos! Vienen los saludos, papá. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Lo que tengo es tuyo! ¡Cogerlo y te pegué y ya pita la mitad y tal! ¡Qué vamos, Junior! ¡Las doñas ahí cayéndose! ¡Qué vamos! Terrible el píster, un jodísimo. Pero hay que destacar un detalle. Aparte de la producción, aparte del trabajo impecable de Peter, su señora. También la gentileza de la gente del Mercado 4, ¿verdad? ¡Claro! Tenemos tantos amigos ahí, así que aprovechamos y le mandamos un abrazo grande. ¡Beso enorme! A toda esa gente muy trabajadora. Del denominado Mercado 4 Shopping Ford. ¡Sí, señor! ¡Saludos grandes! ¡Precio pandemia le bajó la señora! ¡Por parte no estamos yendo! ¡Por parte! ¡Por parte! ¡Ya le bajó y al precio igual se puso a correr! ¡Pite con hoy! ¿Quién depende de ella? ¡Pita esa parte de la mitad! ¡Apura la cara y a vino con la parte de la izquierda! ¡Rumén Rodríguez Jr. A continuación, ¿qué tenemos en mesa de trabajo? Bueno, vamos a invitar a nuestro amigo, periodista de espectáculo. Polémico, ¿eh? Polémico. Muy, muy polémico. Muy picante. Sí. Y cada vez comparto, a medida que voy cargando años a esta vida, comparto más pensamiento de este señor. ¿Cuántos años ya estás cargando, qué sé? 41 más IVA. 41 más IVA, ¿eh? O sea, IVA, IRP o cómo? El IRP no quiero saber nada y no voy a lo pagar. Bueno. Él, aparte de ser picante, aparte de ser... Directo, muy directo. Directo. Es mi vecino también. Y ambos tenemos el mismo problema. No queremos escuchar ruido. Ah, mirá, claro. Sí. Es increíble. Vos te vas a chequear aquí en sus casas, allá un mandé, no es once. Él es arribeño como yo. Arriveño a Luque. Gracias. Vamos a presentarlo con ustedes, con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Juan Manuel Salinas, alias Piquito, bienvenido. Juan Manuel Salinas, bienvenido a su noche en el show. Nos saludamos. Hola, bienvenida, Piquito, por favor, adelante. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo, Piquito. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hay que destacar que Piquito vino temprano. Sí. Vino antes que los amagrógrafos, antes que todos. Vino antes que Simón, hay que aclarar eso. Epa, no, pero si siempre llego primera, Piquito. Viene, te da cuenta que soy petizo, entonces el sofá me queda grande. No, parece, no, no creo, mentira. Pero dice que los petizos tienen su magia. Claro. Tenemos lo nuestro. ¿Cómo andás, Piquito? Muy bien, muy bien. Trabajando, trabajando mucho, por suerte. ¿Cuántos años ya en los medios haciendo periodismo, espectáculo? Y hace mucho, hace desde, qué sé yo, 99, más o menos. 99, como, casi 23 años, 22 años. Sí. Y siempre el espectáculo. Siempre, no. Cuando tuviste una etapa de periodismo serio. Vos sabés que inicialmente, no, yo estaba en una revista dominicana donde hacía guinotas, hacía entrevistas. También estaba en una revista digital, ¿no? Sí, sí, eso fue después. Pero yo comencé, bueno, pero es mi prensa escrita impresa, ¿no? Haciendo entrevistas, haciendo guinotas diversas, también entrevistas políticas. Después me fui a espectáculos, pero hacía más cine. Más era lo que estaba relacionado con cine, algo de música también. Y después me voy a Crónica. Y ahí empieza una columna de televisión. Y hoy día, en teleshow, volviste a tu viejo amor. No siempre se vuelve a tu viejo amor. Claro, sí, volví al programa que fue el que me hizo más conocido, ¿no? Si bien ya había hecho un poquito antes de televisión con Menchi, bueno, hacía aquel programa Siempre Menchi. Claro, recordamos. Había trabajado en la producción incluso también. Entonces, bueno, volví ahí, volví a teleshow. Estoy trabajando también en Telefusturo con la web del canal, con contenido para la web. Y estoy también en Urbana con Álvaro Mora y Lorena Arias de 15, 17. Estamos haciendo todo un poco. O sea, escrito, redes, televisión, radio. Radio. Estaba en un 360. Estoy haciendo. ¿Y de eso cuál te apasiona más, digo? La tele, la radio. ¿Cuál es tu fuerte? Bueno, siempre en mi fuerza es la prensa escrita realmente. Es escribir, escribir, ya sea en nota, entrevista o columnas, que es lo que más fue fuerte. Y después, bueno, ya alejado de la televisión, un poquito más es la de visual, ¿no? Y, bueno. Pero somos multifacéticos. Yo quiero acotar algo de Piquito, que él es la única persona que siempre te llama, me incluyo también a todas las personas que están en los medios, y le quitas lo que vos querés vender. De repente no decimos nada, pero él sin querer ya te está quitando lo que él quiere vender, que es de repente, digamos, sí salí y estuvimos juntos. Un ejemplo. Y ese enorme, vos ya estabas vendiendo el otro día. Y quiero destacar esto, que sos la única persona, el único periodista que lográs eso con toda la gente. Bueno, hay otros periodistas que también, que a veces uno cuando hace una entrevista, generalmente cuando vos haces una entrevista a una persona y querés algo puntual, y por ahí es medio controversial, eso y lo vas dejando al final, ¿no? Primero empiezas a conversar, o cosa que entre dos se relaje. Claro, le ablandás primero, después para... No, pero pasa, por ejemplo, que después de una nota, al rato me llama y dice, esa parte que te dije no podés quitar. Después te estuvo haciendo... Pero yo no dije, yo no dije, yo no dije. Se ve que el tipo estuvo así pensando y dije, puta, metí la pata, después me llama, esa parte te podés quitar. Y me ha pasado. Qué bueno, gracias Piquito por venir, mira. Gracias por compartir tu noche de sábado con nosotros, esto recién empieza, hay mucha tele para cortar hoy. Sí, estamos ahí. Y después te quiero preguntárselo a algunas personas y sobre algunas situaciones también, ¿te parece? Hay muchas cosas para hablar. Sí, totalmente, pero ahora Piroca está con Peter. Claro que sí, aquí estamos, vamos a estar presentando una cámara, porque Peter está con el equipo de producción en cada rincón de la República del Paraguay, ¿qué vamos a presentar a continuación? ¿Qué vamos a ver Peter en mesa de trabajo? Hay uno que no se decide, el indeciso. De razones, el indeciso, qué paciente. Voy a presentar yo. ¿Qué? No, yo voy a presentar. No, yo no presento, no. Bueno, presenta vos. ¿Presenta vos o presento yo? No, no, Bueno, presenta vos. No, pero por esta vena vos. A la mierda, vamos a presentar. Estoy buscando, grabé todo. ¿Qué? Lente para leer. ¿De lectura? Sí, de lectura. acá también, todas las graduaciones, de gustavo. Ah, ¿a gente para leer? Sí, pues, ¿Catunde más aleja entonces allá? Sí, Catunde más lejía, la ché, 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 las marcas, el aumento, el modelo, o lejá, la lente. Ya leí todo. O lejá, para así, eso de película, lo de negro, la facha. De película. ¿Actor, cuál quieres ser? Miren ese, de Terminator, cuando se hagan la moto. Schwarzenegger, más allá. Terminator, lo acabas de ver. Eso es lo que vea. Eso son todo. Para más calor ahí, piro. Pucha sea. Claro que se puede ver. Sobato es de buquete. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. ¿Cuánto está de 30 mil? ¿Cuánto está de 30 mil? ¿30 mil? ¿Tito es barato? Está barato, ¿eh? ¿Quiero? Sí. ¿Ese no tiene sido de teta, no sé cuándo hacía cobra? Sí. Es el feinó. Cobra. Vea. 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 ¿Cuál es el policial? ¿Tu data es? No sé. ¿Qué erasones era? Vea. 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 Hay que ir a las 15? Sí. ¡Qué paciencia tiene! ¿Para su hija quiere pues? Ah claro, claro. Yo, 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 yo... ¿Qué? Paciencia. Es para vos, Peter. ¿Cómo es violente el tipo Terminator? ¿Vas a pedir? ¿Actor o qué de ser, pues? ¿Y vos te vas al mercado en un puente que llevas con tarjeta de crédito? No, te digo ya. ¿Quiere para su hija usar juntos para abogar? Qué paciencia, hombre. ¿Cómo vendere? Vos sabés que es difícil un poco ponerle nervioso a alguno porque tienen esa tranquilidad y paz. Sí, Peter, vos terminaste de grabar y viniste, ¿eh? Acabo de grabar y vengo. La misma camisita, ¿eh? Mira la segunda parte. Mira la segunda parte, por favor. No se decide un poco. ¿Qué pone que te le digo? Y un deje que lleves y... Ese rosadito pediste para tafe, ¿verdad? Traje a tafe. Sí. Está limpiendo ahí. Sí. Para moto quiere ahora. Para moto. Amigo, ¿qué tal te paga la moto? ¿Qué tal me ve? Me pregunta otra vez la gente que pasa... Doble cámara. Ah... Voy a ir para llevar este. No, entonces no voy a llevar. No, 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 no voy a tener tiempo allá. A ver, se me va a dejar toda la carburina ya. Hay fuculento. Vamos a probar la lente. Está bien, vamos a ver esta lente. Nada más vamos a ir con la... Es el no le dejo, niño. Hay reloj. Hay reloj ahora. Bueno, sí. qué paciencia tiene terrible ahora no va a llevar el lente va a llevar relojes y y y y y y y En la presa de mojones de roguer y botón. ¿Qué tal? ¿Cómo de poner en el coro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero si tú vas a la hora, no hay que colocarlo acá al lado. ¿No hay que decirlo? Ya, lo que sí. Sí, es un polaño. Señorita, ¿qué hora tiene? ¿Qué hora es? Ahí va a poner bien su hora. Nos va a llevar porque está mal su hora. ¿Qué hora quería? ¿Qué te ha programado? ¿Qué te ha programado? ¿Qué te ha programado? ¿Qué te ha programado? ¿Sabes quién te mandó a hacer? Allá está tu... Ahí está. Acá viene, mira. Justamente está enviándote allá. Le hiciste una bromita a él. Una bromita. Él lo sabía. Después le vamos a hacer a él. Enviarle un saludo ahí para la noche de show. Ahí para todo el país que te está viendo. Un saludo para la noche de show para Rubén Rodríguez Jr. Qué grandes, qué grandes los muchachos de Mercado. Qué mal. Buena onda. Impresionante. Buena onda la gente de Mercado. Y Peter, excelente, haciendo estas cámaras ahí con Queloz. ¿Y cuándo va a ir Piroca? ¿Y cuándo van a ir con Simone al Mercado? Yo ya fui, ¿eh? Está bien, hermano. No se pasó. Ya está ya. ¿En serio? Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. Y a ver, ¿y yo cuándo? La otra semana hacemos con ellos, Junior. Dale, pues. Lo que hicimos ya todavía no vamos a pasar. Sorpresa. No, no me imagino, Piroz. ¿Laburá un poco, Simone? ¿Laburá un poco? Voy a trabajar. Pero si yo hace mucho que le diga. Sí. A mi amigo, Calan, un beso enorme de paso. No, hay tiempo. Quelo no puede abarcar todo. Quelo, perdón. Salina, ¿qué solés hacer un sábado a la noche, vos, por ejemplo? Bueno, en estos tiempos, digamos, salgo, pero muy poquito salimos. Porque, bueno, también tratamos de cuidarnos. Pero, por lo general, soy más de ir al cine, ir a cenar, ese tipo de actividades con Daisy, con mi señora. Que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande. Bailarina de profesión. Bailarina de profesión. También licenciada en la administración. Hace todo un poco. Piquito, ¿el apellido era de tu señora? ¿Cómo? ¿El apellido de tu señora era? Ah, Caballero. Caballero. Daisy Caballero. Muy linda, por cierto. Un beso enorme. Sí, fue coach del baile. Y ahora ya viví en Luque también. Estoy instalado en Luque. Estoy terminando la casa de a poco, pero estamos ya con los últimos ladrillos. Qué bueno. Qué bueno, excelente. Bueno, me parece que un sábado, tragos, humor, buena onda, también la música es algo que nos puede faltar. Por ende, hoy tenemos, mirá, un artista que lo conozco hace años, que estuvo viajando muchísimo en los cruceros y que hoy va a venir a cantarnos de todo, que es el amigo Lopi. Y también tenemos un grupo que canta una canción que habla de los tapabocas y todo lo demás. Ahora, pero que es así, mamá, ¿no? Sí, claro, papá. Pero ahora vas a presentarle a este grupo que tiene el sello de la organización Rodríguez. A veces sí, a veces no tiene el sello, pero... Por fin vino, ¿eh? Por fin vino. Cuando no nos deja plantados, ahí sí. ¿Le parece a esas modelitos que dicen que van a ir al final de hoy? Que va, y que cancela ahí a última hora. Voy a pasar la lista después de las modelos. Ahora te voy a pasar, Piquito, además, que la tengas ahí y le pongas en la página, ¿eh? Vamos a poner. A esas modelitos que dicen sí y después no vienen. Vero Almirón, Vero Almirón, que por cierto nos dejó en bola hoy en la noche. Siempre ocurrió eso de que las modelos son un poco irresponsables, digo, que se comprometen a nadie o no lo cumplen. Sí, hay muchas que sé, hay otras que no también, pero así, muchas que sí, es un clásico. O se olvidan, a veces, o se olvidan, no sé qué no olvidar también. Grabar tipo 8 o 7 de la mañana con modelos, olvidate. Algunas que sí, porque me ha tocado hacer una producción, me acuerdo con... Bueno, es nombre, pero arrancamos así tempranito y era estado. Simone llega a esa hora a su casa. Y nunca. 7, 8 de la mañana. No, 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 yo estoy reinando a las 8 de la mañana, espectacular. Sí, está llegando, ¿eh? No, por favor. Bueno, vamos a poner música esta noche de show. ¡Vale! Con ustedes, Luisinho. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Vale! Muy buena noche, noche de show. Yo menti cuando dice que no te quería Cuando dice que a mi familia Era viver longe de você Eu menti, pois o meu coração me obligou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior Eu menti, pois o meu coração me obligou E nos meus olhos você pode ver Que ele tá aí encaixa Ô Maurício, canta aí O amor faz a gente enlouquecer Mas a gente desculpa e sai Mas depois se arrepender E depois Mas depois Vem aquele calafrio O medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Vem aquele calafrio O medo da solidão Nos faz perder o desafio Caralho e meu baralha, baralha Arrepende e desespero Machucando o coração Eu lhe entrego por inteiro Implorando o Augusto Gonçalves Aí vem o desespero Machucando o coração Eu lhe entrego por inteiro Implorando o seu E o amor e meu amor E o amor e meu amor E o amor O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas Mas a gente desculpa e sai Mas depois Mas depois Vem aquele calafrio O medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Vem aquele calafrio O medo da solidão Nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Machucando o coração Eu lhe entrego por inteiro Implorando o seu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu lhe entrego por inteiro Implorando o seu perdão Lá introduciou o bom Augusto Simbora, safadinha Impressionante Essa menina Quando escuta a Luizinho Ela fica bem safadinha Impressionante Que vinda louca Bebe uma dose de tequila E já quer beijar na boca Impressionante Essa menina Quando escuta a Luizinho Ela fica bem safadinha Impressionante Que vinda louca Bebe uma dose de tequila E já quer beijar na boca Bebe, bebe, bebe Vem mexer nesse bumbum E eu já vou pegar você Vem quebrando, rebolando Me fazer enlouquecer Vem mexer nesse bumbum E eu já vou pegar você Vem quebrando, rebolando Me fazer enlouquecer Impressionante Essa menina Quando escuta a Luizinho Ela fica bem safadinha Impressionante Que vinda louca Bebe uma dose de tequila E já quer beijar na boca Impressionante Essa menina Quando escuta a Luizinho Ela fica Impressionante Impressionante Que vinda louca Bebe uma dose de tequila E já quer beijar na boca Dei, 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 dei Vem mexer nesse bumbum E eu já vou pegar você Dei, 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 dei Vem quebrando, rebolando Me fazer enlouquecer Dei, 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 dei Vem mexer nesse bumbum E eu já vou pegar você Dei, 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 dei Vem quebrando, rebolando Que eu já vou pegar você Valeu Vamos recontagem depressiva Que grande Que grande Luizinho Luizinho É superabúce Nos hizo bailar a todos Me hizo sudar Que loco Impressionante Impressionante Mininha loca Que baila safatinha São muito naturales El lado de fruta Bueno, hay que decir Que Luizinho É dei, 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 dei No, no Legal É dei, dei, dei Campo Grande do Sul Campo Grande do Sul É assim, não? Sim Campo Grande Ok É dei, dei Independiente Campo Grande É dei, dei Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Luizinho Vamos, Pircano Vem, salto do Guairá Yastaña Siempre hace sudar Mucho así Upa, eh Que pregunta Tiró Simón A ver, a ver A ver Vamos a poner Interpreter ahí Sí Luizinho En Zócalo Zócalo Luizinho Le hizo sudar A Simón Pero no, pero en serio Esta pregunta va Mira Siempre la hace sudar Así a las mujeres Siempre Piquito ya pone El lunes En titulares En otras épocas Ya era titular La revista Así es Alguna vez Tuviste algún problema Digamos El sábado pasado Estuvo, ¿no? Hablando De que tuvo una demanda En toda su historia De periodismo De espectáculos Hoy ya tuviste una demanda Tuviste que iría a un juzgado Dar la cara No, no Fue una vuelta Que testigo Que era en el Era el juicio De Que hizo Era un jugador Contra su suegro Toracuña El Toracuña En ese caso fui Pero a declarar nomás Era porque había ocurrido algo En el programa Y entonces Fui detestido La nueva generación Quizás nos sabe Y esta es una buena oportunidad Para contarles Y hay gente que quizás Porque tiene mil cosas que hacer No están pendientes Pero antes de Netflix Antes de muchas otras cosas Que ya se hicieron Este señor Que hoy nos acompaña Hizo una película Que se llama Paraguay, drogas y bananas ¿Cómo era? Sí, así, así Paraguay, drogas y bananas ¿Drogas y bananas? Paraguay, drogas y bananas ¿Por qué? ¿Cuál fue la inspiración? ¿El por qué lo hiciste? ¿Y por qué el nombre? Claro Bueno, lo que cuenta El documental Es la historia Del tráfico de drogas En Paraguay El narcotráfico Cómo inicia Y cómo se inserta Con la política Y cómo de alguna manera Va influyendo En algunos hechos históricos Entonces Bueno, de eso se trata ¿No? El documental Y el nombre Viene un poco jugando Con el tema Es de Sirvis Porque la película ¿Paraís bananero? Claro, si la película Arranca preguntando Si Paraguay es un país bananero Entonces Se va analizando Durante las dos horas veinte De que dura la película Los distintos hechos Con testigos Entrevistados Y así Va a llegar A una conclusión ¿Cómo se dio? O sea, esa película Se ha mostrado En eventos benéficos Se hizo ya Una etapa en cine ¿Cómo fue? Claro, bueno La película en cine Se estrenó en el 2016 Que fue Estuvo en salas comerciales Hicimos más de Doce mil clientes espectadores Hicimos así En salas comerciales Después empezó Un circuito En centros culturales Que Continuamos Y Hoy Está en dos plataformas Una local Y una extranjera En la extranjera En Amazon Prime Ahí está Ah, mira Ya está ahí también Sí Es una versión más corta De una hora cuarenta ¿No? Y vos recibiste También un dinero fuerte Para poder invertir En la película Como hicieron otros O lo hiciste A puro pulmón Bueno La película Se financió O sea, yo arranqué O sea, primero arranqué Yo así Iba Apretaba una cámara Y ahí vamos armando Después sí Empecé a buscar La financiación Y ahí bueno Entró el Fondec Entró la Secretaría Nacional de Cultura Cuando eso era El tema del Bicentenario Era como Que entró bien Porque era como Para revisar La historia Y toda la gestión Después todo el Centro Cultural Juan de Salazar También El Centro Cultural De... No El Departamento Cultural De la Municipalidad De Asunción También en su momento Y bueno Y después Y también bueno Este... Redondeando Este... Uno también invierte También Eh... ¿Hay alguien Que perdió algún cargo Importante En ese momento Del gobierno A causa de esta película Que hiciste Piquito? Bueno O sea que O sea que En un momento Cuando yo estaba Por estrenar Yo me acuerdo Que un viernes Yo estrenaba un jueves Pero hacía la ban Premio era un martes Y viernes Sale en un diario Conocido En tapa Sale Decía Ticartes Destituye A Ministra Por apoyar Película Contra narcos Ese era el titular Pero no fue tanto así No claro A mi me mandan El recorte Y yo dije ¿Qué es esto? Me llama Me acuerdo Humberto Rubín A preguntarme Porque era Imabel Y La herramienta Que causará No era En ese momento Me llama Humberto Rubín A preguntarme Y yo le digo No tengo la menor idea Déjame comenzar el día Entonces No Ahí se confundieron Ahí se jugaron Dos cosas Uno Algunas personas Pensaron Que Los fondos Que vino En la película Venía de la administración Descartes En realidad Vino Vino En la época De Tizio Escobar Que estaba Lugo Realmente Y en ese En esa pulseada Política Que había En ese momento Yo creo que Quisieron usar Quisieron usar El documental Porque el diario Porque el diario este Estaba enfrentado Para atacarlo Siempre Entonces era Bueno Vamos a usar El documental De Salinas Pero para mí Digamos En realidad Fue positivo Porque eso fue Un viernes Era como Genial Era una campaña Una publicidad Genial Porque venía un viernes Todo el mundo Me empezaba a llamar Me llamaban de la radio A preguntarme Y se viene algo parecido Una segunda versión Un segundo volumen ¿Cómo se dice? Una segunda etapa Bueno, sí Hay un proyecto De hacer Una continuación De donde nos quedamos Que es con la muerte De Rodríguez Pero sí Hay partes del documental Que no están Y que van a salir ahora En una plataforma Que es un extra Son cosas que no entraron Ya Y nos trae un poco De miedo Tocar el tema Tan denso Como el agrotráfico En este trabajo Audiovisual Que te ha destacado No O sea Es que Cuando yo comencé Era Yo creo Eso comenzó Con una entrevista Que yo había hecho En el 2002 Por ahí Más o menos Este Cuando estaba En La Nación En el diario Este Adalberto Fox Que fue Ex juez de Alto Paraná Y donde él Me contaba historias O sea Él me contaba Cosas Y yo Claro Lo que primero hacía Era relacionaba Con las películas De gángster Porque era fascinante Entonces a mí Me encantó Esa historia Yo estaba En teleshow En esa época En el viejo teleshow Y me acuerdo Que yo Arrancamos La filmación En Hernandarias En Hernandarias Fuimos a grabar A hacer una entrevista A una familia Que le habían robado Sus tierras En donde se construyó La pista Para hacer Algo de tráfico Y vos sé que Siempre lo cuento Como anécdota Estando en Hernandaria Haciendo notas Andando por las calles Y tenía un testigo Que me contaba Dónde estaba La droga Todo Mucha gente Me dio Con cámara Como la gente Me ubicaba En teleshow Había sido Ella Eso me enteré después Que había una estancia De no sé quién Donde supuestamente Ese fin de semana Habían como Cinco modelos Habían estado En la estancia De una persona Entonces Mucha gente Pensó que yo Me había ido Para eso A buscar a los modelos Y yo no tenía Una mala idea De ni quiénes eran Las chicas Y bueno En aquel entonces Sirvió un poquito De camufla Que yo me acuerdo Un abogado De un capo ahí Llamaron en la casa En donde yo estaba Parando a preguntar Qué es lo que Estábamos grabando Y Pero digamos Más de eso Después sí pasó Que una marca X Que estaba vinculada A una persona Que se le nombra En el documental Retiró Los avisos comerciales Que estaban en TV O que estaban En la revista Cuando yo estaba Pero una hermosa experiencia Pero sí Fue una experiencia Muy linda Me acuerdo Cuando se estrenó Chicos jóvenes Que salían Del cine Y me decían Yo esto Lo que yo vi hoy No me lo enseñaron En el colegio Y cosas así Y después estuve En Buenos Aires En el Festival De Cine Político Hace dos años No, tres años Y ahí Fue interesante Porque fue la primera vez Que un público extranjero Miraba la película Gente Que se Había Me acuerdo Un español Un actor español Que estaba ahí En el festival Con una película Y me dijo Bueno Yo nunca había escuchado Nada de Paraguay Y no sabía más nada Es la primera vez Que yo Me enteré Y yo dije Bueno Y lastimosamente Te enterás de esto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son realidades Claro Es parte de la historia También Totalmente Bueno En breve Continuamos con más Entrevistas Acá Con nuestro querido amigo Piquito Salinas Tenemos más grupos En vivo Tenemos los tragos De Cala ahí Con Simone Pero Piroca Junto a Nino Tiene algo para contarnos Claro que sí Aquí con Nino Y de Mix Ya en la parte musical Tiene que hablar De The A.E.Bills Atención Que ellos lanzaron Este sábado 6 de marzo La canción Marzo 2021 A través de YouTube Esto está espectacular Muy bueno La historia nos relata Los problemas sociales Económicos Que estamos viviendo En el país actualmente Con este himno Protestando para Avanzar a través del arte Además El video musical Fue realizado El 5 de marzo En la manifestación De protesta Este es el material Estate atento Porque después Lo vamos a tener En piso Aquí The A.E.Bills Y este Este videoclip Está pero realmente Impresionante Disfrutalo por favor Aquí es Noche Show Atendé con esto Aunque esta vez Tengamos tapabocas No harán que mi boca La tape La palabra necesidad No le llega En la comodidad De sus chates Patria querida Somos tu esperanza Ahora nos vamos al rescate Robaron la plata Del pueblo Y quisieron que el pueblo No se percate Niños sin educación Miles de enfermos Sin medicación Bajo el poder De esta corrupción Quedarnos callados No es la solución Las feroces peleadas Por niños Hace años atrás Salvar de la nación Volvemos a levantarnos Pero esta vez Ya no importa el color Salvar de la nación Que lo quieras Salvar de la nación Salvar de la nación Que lo quieras Salvar de la nación En plena En plena protesta En plena manifestación ¿Cómo están chicos? Bienvenidos ¿Qué tal Quiroga? Mucho gusto Lo que hicieron realmente Es algo impresionante ¿Tuvieron miedo en algún momento En medio de la grabación? De repente Con los actos vandálicos Que se estaban sucediendo ¿No tuvieron miedo De los infiltrados? Por ejemplo ¿Qué miedo? Estos muchachos Están haciendo acá un video Y nos están protestando Porque quizás No entendían Lo que ustedes estaban haciendo ¿Tuvieron miedo en algún momento? Al principio no Después sí No importa el color En realidad El escenario En donde filmamos el video Era un caos total ¿Por eso? Estaban en el peor lugar Estaba el miedo Pero también Estábamos protestando Nosotros Dando nuestro aporte Y en ese momento El miedo se olvida Y todos estamos ahí Muy eufóricos Alentando Claro Era la forma de expresar La inquietud Con el arte Claro Yo creo que Cala más hondo Cuando con la música Se hace este tipo de protestas Realmente les felicitamos Fueron El foco realmente De todos los medios de prensa Y hoy les tenemos aquí Estamos muy contentos La lucha continúa Sí Continúa Aquí está D.I.Bills y mi C Sí señor Aquí están en vivo En el gran show de la tele El gran show de la tele Noche de show Buenas noches Noche de show Dice Dice La gente de su casa Con la mano arriba A ver Aunque esta vez tenga Esta pavoca No harán que mi roca La tape La palabra necesidad No les llega En la comodidad De sus chates Patria querida Somos tu esperanza Ahora nos vamos al recate Robaron la plata Del pueblo Y quisieron que el pueblo No se percate Niños sin educación Niños de enfermos Sin medicación Bajo el poder De esta gran corrupción Quedarnos callados No es la solución Guerra feroz Peleada por niños Hace años atrás Salvaron la nación Volvemos a levantarnos Pero esta vez Ya no importa el color Guaraníes Vencer o morir Vamos para adelante Aunque no quieran reprimir La raza guaraníes Vencer o morir Vamos para adelante Aunque no quieran reprimir En marzo es tradición Que se levante la nación En contra de sus gobernantes Buscando revolución Que esto sirva de elección Cuando tomes decisión De darle tu voto a alguien En la próxima elección Yeah Sé que hay francotiradores Abucándonos Pero seguimos unidos Levantándonos Viva el Paraguay Carajo Ya no más dolor Debe como se desangra Por la corrupción Hagamos algo No Somos uno solo Aquí no importa el partido Somos tricolor Nos vacunaron tanto Pero no es por el corona Se rieron en la cara De millones de personas El paraguayo lucha Hasta el final Y no abandona El daño que hicieron al pueblo Ya no se perdona Gracias Gracias ¡Qué bueno! Impresionante ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Realmente Impresionante En noche de show En noche de show Noche de show, Piro Ella era No, pasa la adrenalina Hay muchas cosas Hoy De repente De repente Pasan estas cosas Le veo a Tafe acá Haciéndome señas Y me vuelve loco Y de repente yo bailando Bueno, te acordás de eso Muchísimas gracias chicos Gracias por estar aquí presente Hoy en el programa Bueno, está Peter De vuelta por la calle Con su cordón ¿Qué pasó con Peter? El cordón Señor director Por favor Nelson Aquino Con este material Mira, mira este Mira, Víctor ¿Qué es a mí? ¿Cómo Pico va a atar Tu cordón Enfrente de la gente? ¡Qué loco! Ahí está ¿Para qué? ¿De esta obra ahí, Piro? Peter, será Tengo que atar Mi cordón, pues Se enoja otra vez ¡Maya mí! ¡Maya mí! ¡Maya mí la rubia será! ¡Oye pide, Ari! Hay que atar el cordón, pues ¡Qué loco! O sea, yo no sé Cómo la gente Le pone tanta ¡Dip a mí! ¡Qué bárbaro! Ahí está el cordón, señores ¡Bim, bam! ¡Cordón, mano, dueña Karen! ¡Aquí la gomera! ¡Aquí, ojáquí, ojáquí! ¡Aquí, ojáquí! ¡Aquí, vea! ¡Aquí! ¡Aquí, vea! Ahí está ¡Vamos muy gafas la gente! ¡Está bien! ¡Veí, la rubia! ¡Aquí, vea! ¡Maya mí, pedazas! Torneo, hora número 7 ¡Aquí está el gomero! ¡Eh, está bueno! ¡Ahí está, ahí está! ¡Solución! ¡Solución! ¡Qué bárbaro! ¡Contigo, Rubén! Gracias, en mesa de trabajo En mesa de trabajo, eh Bueno A ver, en noche de show Cala, dale unos tragos Ahí a nuestros músicos A Lopi A Lopi Quiero que le prepare Ese etiqueta dorada Que tenés ahí, por favor Dale, Calan Tratá de hacer un trago Como la gente Por favor, te pido Por favor, porque está haciendo Juguito, juguito No vende nada, Calan Un orgamo de pitujo Para Simone, por favor Me falta El que va a cantar Enseguida, Lopi Mira que está acostumbrado A altos tragos Ahí en el ¡Epa! Así que, por favor Aténdelo bien, Calan Muy bien Piquito Televisión 2021 Televisión, no sé 80, 90 La diferencia ¿Qué no podés decir Desde tu perspectiva Desde tu visión Bueno La tecnología Es lo que marca La diferencia Es gigante Hoy día De que la televisión Y a la par Sale al aire Y a la par Estás convirtiendo Otra vez Con la misma transmisión A veces del mismo programa En las redes Y es todo Más inmediato La noticia Más inmediata Es Sobre todo En televisión Y incluso También cuando haces online Te enterás ahora Y sacás ahora La inmediatez Es el punto más Es el que marca El famoso 360 Que se cierra la idea Claro Nosotros por lo que transmitimos El programa Por la tele Canal de aire Y por mi Facebook Con mi cuenta También Claro Y bueno Claro Entonces la gente puede ver Mañana Pasado Claro Y queda ahí Claro Ahora ¿No te parece Digo Un pensamiento Muy personal Como que está Muy sobrevalorado Algunas cosas En medios Figuras Medios en sí Porque A ver A nivel periodístico Hay muchas opciones Hoy en día Hay muchos medios Antes no había tantos Habían tres o cuatro Se contaba con los dedos O sea O no estaba acá O estaba allá Y si no estaba en ningún lugar No podía laburar otro lado O sea Hoy en día hay muchas opciones Pero Así como hay figuras emergentes Creo yo que hay muchas Que están sobrevaloradas ¿Qué opinás sobre ese punto? Sí Yo creo Sobre todo Se ve eso Este Cuando 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 se habla De los referentes No quiero entrar A tirar nombres Porque vos Empezás a tirar nombres Y se empezaron a ofender Todos Pero Pero sí Hay una sobrevaloración Incluso de gente Que Se presentan como Como referente Y dicen De repente Una estupidez Y todo Oh No dejes de ser una estupidez Pero volviendo al tema inicial Sobre Sobre que hoy es más rápido Todo Más fuerte Convengamos que ahí también Hay como una Ida y vuelta Porque Antes Todo lo que ocurría En la tele Era Lo que más Se hablaba Se comentaba Y muchos dicen Muchos Millennials O gente que tiene Tipo la mente Supuestamente muy abierta Y que hablan De lo actual Y dicen La gente cada vez Ve menos la televisión Para mí es mentira Al menos en esta parte De la región No es todavía así Quizás en algunos países ¿Verdad? Pero Estamos muy acostumbrados todavía Ver televisión un sábado Un domingo Ver el noticiero El mediodía El noticiero De la noche La novela O sea La televisión Es la televisión Y lo sigue siendo Ahora Convengamos que hay muchas opciones Pero uno nunca quiere estar Tampoco muy alejado De su discracia De su país O sea De su costumbre ¿Verdad? Claro Hay que ver Hoy por hoy Se sigue mirando Televisión Hay que ver Qué pasaría Si Si el acceso a internet Se vuelve Mucho más masivo Entonces Ahí habría que ver Cómo Digamos Qué tanto Le puede llegar A afectar Hay gente Por ejemplo Que conozco Que por ejemplo Dejó de tener El cable Y ve Televisión abierta Para programas puntuales Los periodísticos Sobre todo Y después Las plataformas Estamos en la misma Yo soy uno de ellos La pandemia Me hizo así Tipo Parar la pelota ¿Verdad? Ajustar el cinturón Suspender lo que está Además Y aseguramos Y ahí me pensé A dar cuenta Que yo estaba Gastando lo demás Y no me daba cuenta O sea Uno quiere tener Tipo toda la comodidad Pero yo Como soy futbolista A mí no me gusta El fútbol O sea No lo veo No me siento Para un partido Claro Pero a veces No lo veo Porque gana siempre Entonces como que no No en serio Viste que hay gente Que ama el fútbol Uno puede estar Sin ver televisión Claro Entonces yo Lo primero que hice Es suspender eso Y veo canales de aire Nada más Y plataformas ¿Verdad? Claro Uno va ajustando Las cosas Esta pandemia Por ejemplo ¿Qué te enseñó A vos Piquito Salmón? Bueno Me enseñó A detectar Más rápido El gasto inútil Creo que eso Eso estamos todos ¿Verdad? En eso estamos todos Claro Y como viste Empezás a mirar Bueno ¿Qué es lo que no está? Porque hay veces Que uno consume cosas Y que al final Y no usa ¿No? Como por ejemplo En tu caso El cable A mí me pasaba igual Empezaba a ver Las plataformas Que es lo que más Me gusta mirar A mí Series Ficción O sea Películas Entonces me das cuenta Que el cable No lo estaba usando No lo usaba Lo usaba De repente Y miraba Algún programa Periodístico Algo de CNN Pero en realidad Eran las plataformas Entonces digo ¿Para qué voy a tener el cable Si no lo voy a estar mirando? Si te pongo a elegir Por ejemplo Leer un libro O ver una peli Una serie Son las dos cosas Porque hago ambas cosas Las dos cosas Te gustan Claro Sobre todo Los fines de semana Es que yo Me levanto No tempranito Pero tampoco tarde Pero sí es como que Si es un sábado Es más tranquilo Yo me levanto Desayuno Y me pongo a leer algo En el desayuno Lo que estás haciendo en radio Es sumamente llamativo De todo punto de vista Yo lo pude escucharlo todavía Pero Lorena Arias Álvaro Mora Y quito esa idea Una mezcla El combo Bueno Eso se dio Bueno Fue una propuesta Realmente Que me hicieron Apenas yo comenzaba A trabajar en el grupo Me vino esa propuesta Y arrancamos dos Una primera semana Con Álvaro Éramos dos Y después Álvaro me dijo Estoy pensando Va a venir alguien más Vamos a armar ahí Una cosa De a tres Y ahí se incorporó Y Lorena Yo a los dos Los conocía Álvaro Lo conozco de chico Y a Lorena Bueno De los medios De haberle notas Y de haber tenido roces Con Lorena En el pasado Entrevistas Pero se limaron Esas perezas No Ahora sí Súper bien Pero Es un momento Que ahora Y nos acordamos Y nos reímos Y sí Se dio un poco Ese trío ¿Te gusta hacer radio? ¿Te gusta? Sí A mí me relaja Me relaja bastante Yo arranco temprano Y llega ese horario De la radio Es como que Bueno Es hablar un poquito De la actualidad Y también También O sea De reírnos Hay cosas Que se toma con humor también Y hoy día Siguiente Yo definime En pocas palabras A Lorena Arias ¿Cómo la definí hoy día Tu compañera de radio? Lorena Arias Y Lorena es como un clásico Ojo 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 en los clásicos Mirá ¿Qué pasa con el clásico? El clásico No pierde su valor Al contrario Vale cada vez más Claro Pero Va obteniendo Con el paso de los años Ciertas mañas Claro Y es como que Hay que cuidarlo Un poco más también Mirá El caso De Lorena Bueno Si Lorena Estaba un poco Alejada de todo Estaba con Con otros negocios Pero es cierto Lo que se dice Que tiene estancia Y todo eso Piquito No sé Estancia Ella tenía Tiene algunos negocios Como por ejemplo Tenía un spa Antes Que lo vendió Ahora hace poco Le pregunté Que haya pasado Con tu spa Que lo había vendido Y tiene otro negocio No sé si tiene estancia Le voy a preguntar Lorena Lorena Era un clásico Álvaro Mora Si me lo definí En pocas palabras Álvaro Y Álvaro es Un buen quilombero Que lo hace bien Es el ídolo De nuestro productor Tafe Pela Bueno Tafe le ama Si le ama Bueno ¿Qué están haciendo Ustedes ahí? Están tomando Todos los tragos Bueno Aquí en ese trabajo Estamos viendo Unos tragos Estamos viendo Aquí unas cositas Con Calan Que nos va a comentar Que le trajo Hoy a Simone Calan ¿Cómo estás Con esta facha Que metiste hoy? No sé ¿Dónde sacaste esto? Hola Calan Bienvenido Buenas noches A todo A todo el estudio Muy buenas noches Y a la audiencia En especial No es programa de radio Directamente A lo que viniste hermano Hola ¿Cómo están? Te traigo tal cosa Bueno A todo Dejate de joder Pero a Simone Le traje un regalito Ah ok Un regalo Un paquete Es un regalo Un obsequio Te pido por favor Que no me hagas sudar hoy Porque Luisinho ya Ah ya ya A Luisinho No le tengo algo para él Ah también Sí para Luisinho Calan Producción Mínica por acá Por la cucaracha Que estás exigiendo Música de fondo Ah Música de fondo De fondo Sica ¿Qué pediste? Y pedí un tema Realmente que Que va conmigo Y con Simone Ah contigo Y con Simone ¿Qué tema? Y un tema De una película Titanic No 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 Titanic no El Señor de los Anillos Tampoco El Regreso a la Laguna Azul ¿Cómo se llamaba La película La que Tocaban así El ¿Qué se tocaban? Gosh El Fantasma del Amor Exacto El Fantasma del Amor Ah de la cerámica La cerámica No En este caso Es la película El Guardaespaldas Ah ya entiendo ¿Y qué tiene que ver con tu trago? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho ¿Por qué? Porque Ya lo que es ¿Vos me tenés Y acá te podés quedar hermano? Le volvés todo loca La gente está así hermano querido Pobre camarada El camarada José Mario Quédate en un lugar hermano Simone no me acoge Bueno Antes que nada Les quiero hacer el obsequio Un obsequio Como a mí me gusta Siempre utilizar kepi Entonces ella me pidió Que le traiga un kepi Entonces pensé algo Bueno Calan Calan Tic tac Tic tac El tiempo es oro Una idea que va con ella Ahí está Zape De la película de Guardaespaldas Nos fuimos un kepi No entiendo nada Pero Zape Zape Estoy a punto de darte con esto Calan querido Pero espera ¿Qué tiene que ver conmigo un zape? ¿Ya te hice alguna vez algún zape? No, no, no Bueno hablando de zape Calan Zape Muchas gracias Zape Hacete cargo por favor Bueno vení a presentarme el trago por lo menos En dos o tres palabras Calan Dale ¿Qué tomamos? Bueno Lo que estábamos tomando hoy Es justamente Ese es bueno y está de más Directamente Siguiente digo Calan Hablame del trago Entonces vos tenés que decirme El trago del día de hoy señoras y señores Vamos a platicar de vuelta Calan hoy nos presenta El trago del día El trago del día de hoy Acá tenemos Ay Dios No Trago A manera De pera De agua Sí, sí, sí Espera de agua muchachos Espera Pero que sea un pedacito No así Calan Jamás fue de agua esto Espera de agua Está más seco Bueno ¿Qué tiene que ver la pera con tu trago hermano? Bueno Antes que nada De ir a Bueno ¡Sobres! Junior Bueno Estoy a punto Calan Bueno Piro dale tiempo Bueno Bueno Dale dale Bueno vamos a una cosa Calan Contigo Nino Indemig Por favor te pido Vamos con Nino Indemig Bueno Nino si yo te pregunto por ejemplo ¿Cuál es el Bad Bunny de los noventas? El Bad Bunny de los noventas ¿Quién sería? King África King África ¿No clasifica por ejemplo El chombo, el gato volador y eso no? No, no, no Mucho más Desde el 2005 Desde el chombo Ah ese 2005 ya Y un DJ Chowy por ejemplo Yo te doy el hueso Mami yo te doy la sopa Con Chowy Luna Bueno con Nino hacemos la fiebre de los noventas Los viernes en Alcatraz Los jueves en el Food Park Él no se está yendo todavía Pero se va a ir ya dentro de poco Sí Y los sábados estamos en el Palazzo Piro que a vos no te va más la fiebre Mentira No te va más reír Y vos no me ve nomás Pasa que tienes que enviar por el mensaje Para que yo le muestre a Nicole Ahora mismo voy a enviar La pasada te dije ya Escuchate el himno Ahí va Qué lindo esto Sí están en todos lados con la fiebre de los noventas Están en casamiento Están en todos los eventos Tenemos un casamiento el próximo sábado El 20 sí Un tipo que se va a casar a las 2 de la tarde Y nosotros llegamos a las 10 A las 9 de la tarde Cuando nosotros llegamos la corbata ya va a estar por la cabeza La cosa es loco Casamiento con la fiebre de los noventas Exactamente Y recalcando que cumpliendo con todas las medidas sanitarias Todo lo permitido Todo lo permitido Solo que hasta 100 personas no más tienen que haber Exactamente Y hasta un cierto horario Y todo lo que la ley permita Hacemos Bueno Y Nino In The Mix Para contratar a Nino In The Mix El que habla con las manos ¿A qué número? 0-9-8-2-3 Conmigo también puedo hablar También, ¿por qué no? 0-9-8-2-3-4-5-4-10 Y me da el diezmo Exactamente Y para no contratar a Calan No hay ningún número Así que no se preocupen Bueno Piquito Salina O sea que a Piquito lo voy a decir medio serio Parece que no le gusta nada Tiene toda la onda No, no, no Yo le quiero hacer una pregunta, Junior Sí Quiero saber, Piquito Si vos bailás en algún momento Ahí con tu señora Le pones onda O todo el tiempo está así No Bueno, sí Con Daisy Con Daisy a veces bailamos Estando solo bailamos Bailamos lento Pero Alguna vez fue a bailar también Alguna vez salió a bailar En una fiesta también le he bailado Pero aparte Cuando hay un show y musical Yo generalmente Lo que más hago Es observar Es mirar Porque si me pongo a bailar Y no puedo atender bien Claro Imagínate Imagínate que Ya son todos Una bailarina En un concierto Cuando voy Cuando estaban los conciertos Yo me voy a los conciertos No bailo en los conciertos Porque si bailan Me pierdo el show Claro Simón Y vos en algún momento Dado te quedás Por ejemplo quieta Algunas veces No sé Cuando voy a dormir Piro Ah ya Así es Qué mal Vamos a bailar Vamos a bailar con Luisinho Luisinho Sopra Voces Adelante Soy como Soy como Se lleva el viento Y no hay problema Porque yo te entiendo Y no es cierto Todo viento Dices que me quieres Pero no puedes Baja la entesina De los bienes Después de dos copas Ya nada importa Mujer No sé si fue la birra O si fue el vino Pero esta noche Lo desinibimos Yo no me arrepiento Por estar contigo Todo viento Será que tú me estás jodiendo Quisiera que esto No sé si es cierto Te la está llevando Demasiado alto Todo viento Sé que le tiene miedo Al tiempo Yo le robo un beso Su recuerdo Cada vez que bebo Cada vez que puedo Cada vez que bebo Cada vez que puedo Cada vez que bebo Cada vez Cada vez que bebo Que puedo Y que vas a ser mujer Vas a pedir lo sé Ya ni se ti me extraño Ya ni creía sano Vos lo sabes Muy bien La suerte es como es A mí me toca un beso Y a ti A vos te toca un beso Todo viento Sé que le tiene miedo al tiempo Yo le robo un beso Su recuerdo Cada vez que bebo Cada vez que puedo Cada vez que bebo Cada vez que puedo Cada vez que bebo Cada vez Que bebo Que puedo Simbora de anunciação Simbora Sambando 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 Cantando Cruzinho Só pra você Noche show Feliz sábado A todos Simbora Simbora Da bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Quarando Nossas roupas No farol Da bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Quarando Nossas roupas No farol Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto Os teus cidades Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto Os teus cidades A voz do anjo Sussumbrou No meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Eu já escuto Os teus cidades Sinais 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 Que tu vês Eu já escuto Eu já escuto Os teus cidades Tu vês Tu vês Eu já escuto Eu já escuto De algum momento De algum momento Cuando grabé la cámara curta Me dijeron en 2 ocasiones Un saludo para la tele Ah claro Dicemos Que guau Estoy triste ¿No viste algún pendrive de Nino por ahí? Eso es lo que agarra todo ahí No lo tenía ya Tiene todo estilo Peter Estoy medio triste Eso del 100 mil que estuviste haciendo Que locura metiste Yo pues tenía una novia Una compañera que me daba soporte Ah soporte Y viste que estaba medio difícil Fue laburo ahora A veces tengo que Ahora se fue Te dio un putudo Me dio un putudo Llevo todito Me dejó Estoy medio Y el tema como se llama? El 100 mil tuyo Extraño el 100 mil tuyo Extraño el 100 mil tuyo Acá me paro No porque esto es para que la balcón No Ya te digo Ya es a mí Ahí está Ahí está saliendo ya Me encuentro en el empeño otra vez Y ahora como una vez solo al día Soy culpable a mi novia le fallé Y era ella la que me mantenía Y me hace tanta falta el 100 mil tuyo Cuando tu ya cobrabas Gastaba el sueldo tuyo Y me hace tanta falta el 100 mil tuyo Ahora agarro el micro Extraño ya lo tuyo Es que siempre yo ando muy cansado Y por eso ella hace el asado Me invita al cine y después me compra al lado Y su papá le dice que ya soy guau letrado Yo le regalé una buena radio Pero la cuota ella pagó con su salario Ahora no puedo salir de fondo al barrio Si tu vuelves nena yo por ti hasta trabajo baby Y cuando salgo por el barrio Siempre paso por el bar de Mario Recuerdo que fue nuestro aniversario Ese día me regalaste tu aguinaldo Y me hace tanta falta el 100 mil tuyo Cuando tu ya cobrabas Gastaba el sueldo tuyo Y me hace tanta falta el 100 mil tuyo Ahora agarro el micro Extraño ya lo tuyo El 100 mil tuyo La rubia se apareció Un saludo para Rubi Que está siempre Toda la buena onda la pone ¿Cómo se llama? Rubi Ojalá que vuelva Hola Rubi Te mandamos un beso grande Que linda se la ve en los videos De verdad che Que linda che Que linda che En mesa de trabajo Está ocurriendo algo Ruben Si la verdad que la mesa la dejamos ahí Y me paré un rato Pues vamos a presentar a un dúo magnífico Maravilloso Entre ambos Tienen millas y millas recorridas De peñas, conciertos Y mucha pero mucha experiencia Cuando me dice ¿Qué quiere que cante? Y no sé Él canta en frase italiano, alemán, portugués, brasileño O sea portugués, brasileño Guaraní De todo un poco Entonces es medio complicado ¿verdad? Pero vamos a presentarlo ya nomás Mi querido Víctor ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eh Julio, un placer compartir Tanto tiempo Gracias por invitar a tu programa No Es Y quiero decir que viniste súper temprano ¿Eh? Sí No sé si te atendieron como se merece Pero lo que pasa es que estamos en modo COVID, papi Por eso no va Maestro ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estoy charlando de acordeones Estoy charlando de acordeones La dupla Lopi Pueden seguirnos en Instagram Miren Levánten el volumen Tómense un trado al que le guste ¿Sí? Y disfruten La dupla Lopi Aquí en Noche de Show La dupla Lopi Y en vez de fingir O a estrellarme una copa de celo Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrar A la puerta del cielo Me dejó un exésar con agravio Lamina en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Tenían razón A la vez Mis amantes en eso de que a veces el malo era Por una excepción Esa vez Esa vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejillas Y regrese Y regrese A la maldición De caos y su ropa A la perdición De los bares de copa A la cenicienta De saldo y esquina Y por esa venta Del vino la ira Pagando la cuenta De gente sin al Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndomelo Derrochando la bolsa Y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar tu floreza María Para no asediarla Con mi antología Ni sábana fría Ni alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Ni ser el fantoche Que va en robería Con la compradía Del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender A olvidarla Diecinueve días Y quinienta en noche ¡Ale! ¡Ale! Buenísimo, Víctor. Yo dije, esto es como... Esto es como estar en casa. No tenemos asado porque, no sé, hoy... No comemos, ¿verdad? Pero tenemos la barra de estrado. Los camarones pues están cantando todo lo que hay. Piquito está disfrutando. Yo sé que a Piquito lo veo... Lo veo y me parece que es un gran peñero también. Justamente lo que nosotros transmitimos era en las peñas nos vamos y respetando siempre la energía sanitaria nos vamos las peñas y cantamos así y alegramos, digamos, transmitimos un espíritu bueno. Me parece, me parece súper bien. Continuamos entonces con el dúo de los pi aquí, aquí Noche de Show. Vamos a hacer una canción de nuestro amigo Néstor Bloch que a la gente le gusta mucho que se llama Mamama. Así que para todas las madres, para todas las abuelas que están compartiendo esta noche con nosotros y dice así... Vamos las palmitas. Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Que baile Jr.! Hoy voy directo al campo y me envuelve llanto porque ya no está. El recuerdo hoy de todo tu rulero, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy, para caballero, hace ser tu pueblo que te dio nacer. Ahexaga un erendiú, penelocropopú, walaetú. Hoy te extraño una y mil veces, estaba por esas veces en que naikatuixerase. Si hay algún dolor, hoy me quedaré, voy en tu homenaje, vuelvo a ser feliz. La dupla de los pis. ¡Epa, los pis en aquel purete! Esto es Noche de Sovembrella, continuamos con más la dupla de los pis. Hay más también de Luisinho Sopra. Música, traba, tenemos DJ, tenemos todo. Queremos aclarar que ayer, anoche suspendimos nosotros nuestro live y nuestro evento de la fiebre de los 90 por toda esta situación que nos toca vivir en el país. Hay demasiada, demasiada preocupación por este tema del COVID, pero entendemos también, y lo ponemos en la piel de todos, que no se puede más parar. Ya paramos un año y quienes tenían que haber puesto todo, no pusieron. Se lo llevaron, aparentemente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día están las necesidades, porque, a ver, no todos podemos parar, igual va a haber comida en nuestra casa. ¿Me explico, Miquito, la situación? No, claro, totalmente. Entonces, aprovechamos para mandar un saludo a todos los que están en el negocio gastronómico, en el entretenimiento, a toda la gente que está afectada por esta situación y que esperemos también que la comunicación llegue como debe ser y que las cosas se puedan... No digo volver a la normalidad, porque pienso, no haya vacunas, eso no va a ocurrir. Seguimos siendo el rubro más golpeado, Junior. Totalmente, pero seamos empáticos, nos quedamos sin laburo anoche, no sabemos qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Entonces, hemos vuelto, después de un año, Piquito, imagínate, un año hemos parado todo. Y ahora estamos volviendo así, tipo hormiga, y de vuelta, es más, ayer decidimos nosotros parar, porque veíamos como que complicada la cosa. Claro. Entonces, ponernos en el lugar de todo y ver también, Braque, cómo se puede llevar todo esto. Pero bueno, a lo que voy, todo tiene que seguir, o sea, los medios, los programas, las actividades, dentro de lo que es el protocolo, como dijimos recién, ¿verdad? Volviendo a lo que es teleshow, siguiente pregunta, ya lo hice con Álvaro. Ahora, ¿qué opinás, por ejemplo, de Fabi Martínez, tu nueva compañera, flamante, Fabi Martínez? Claro. ¿Qué opinás de Fabi? No, bien, yo creo que si Fabi con el tiempo se ha pulido, en el sentido de que, bueno, tiene ahora una opinión, tiene una postura, no se abatata tampoco, si tiene que preguntar preguntas, si tiene que molestar molesta, o sea que, bien, digamos. O sea, vos decís que ya se prepara para ir al programa, no es que se sienta nomás, se peina y se maquilla, o sea. No, claro. Trata de informarse un poco. En el caso de teleshow, al menos te hablo con los contenidos de teleshow, ¿no? En el sentido, sí, sí, está haciendo un buen trabajo. Y Seba Rodríguez, ¿qué opina Piquito Salina de Seba Rodríguez? Vos sabés que yo trabajé con Seba antes, yo estaba en un diario, manejaba un diario digital y él trabajó conmigo. Ah, cuando todavía no era conocido. Claro, exactamente, todavía no, ni... O sea, era su jefe. Todavía, sí, sí, yo fui su jefe, él no había venido. ¿Te decía o la jefe te decía? No, no, me decía por el nombre. Ah, ya. Este, él trabajó conmigo, estaba en el equipo de reactores y yo era, él me mandaba sus textos, yo tenía que mirar, le hacía alguna acotación, le mandaba todo el texto y él publicaba. Y la ortografía en esa época, el poder de síntesis. No, 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 él escribe, tenía de repente algunos errores que, bueno, se corregía, pero tenía esa iniciativa, eso es lo bueno, trabajando con él en reacción, tenía algunas iniciativas, algunas cosas y le marcaba a veces, no, preguntarle esto, preguntarle más esto, o... Eso sí, este... Él tiene esa pasta de... de... el ñañá profesional. Así es. El que sabe ser malo, o sea, el, viste que Seba lo que hace es, te pone nervioso, te saca de quicio. Exacto. Y él nunca, es como que, yo no sé si se enojó en algún momento él, o no lo he visto hasta ahora, este, es como que está en un, en un trance así, está relajado y le pone nervioso. O sea, hilando, hilando fino, digo. Él siempre quiso hacer eso. Piquito Salinas le creó a Seba Rodríguez, es un producto típico. Bueno, el Seba de ahora es televisivo, como Seba conmigo era en prensa escrita. Bueno, pero convengamos de la raíz, la hiciste vos entonces. ¿Cómo? La raíz, la hiciste vos. Bueno... ¿Cómo le corregías? Alguna tipica, o sea que sí, en las notas que hacía, sí, le marcaba Nicosa, le puso más acá, le puso más allá. Yo conozco mucho a Seba Rodríguez que pasaron, digamos, etapas de trabajo contigo, entonces me animo a preguntarte esto, Piquito. ¿Existe mucha falta de reciprocidad, de agradecimiento, de valoración en los medios de la prensa escrita, así como existe, por ejemplo, en el ambiente musical? Porque en el ambiente musical hay mucha hipocresía y mucha falta de agradecimiento respecto al código ético, ¿verdad? ¿Pasa lo mismo en los medios de prensa escrita también? Mira, no sé, ¿vos sabías bien decirte eso? Yo siempre, en mi caso, por ejemplo, siempre hubo momentos en que recordé personas con las que yo comencé y con las que yo aprendí, siempre las recuerdo. Lo que yo veo es que hoy por hoy, por ahí algunas figuras nuevas, creo que le falta como más oficio en algunas cosas, de copenetrarse más, de entender más esto. ¿Y quién, por ejemplo, si te pregunto? Un nombre, dame. ¿Quién, por ejemplo, le falta ese? Mira, esto es muy valioso. Porque esto en la facultad no se da, gente. Vamos a explicarle bien. Esto en la facultad no te dicen. Entonces, lo que Piquito está diciendo ahora es muy importante para los estudiantes de periodismo. En serio. Claro. Porque eso es lo que te abre muchas puertas, ese punto que estás tocando ahora. Claro. Lo que pasa es que a veces la gente está bien estudiar en la universidad, pero obviamente que hay cosas que recién cuando vos entras al medio, empezás a toparte con cosas que obviamente no te las enseñaron porque son cosas que se aprenden en el ruedo. Entonces, ahí es donde está en uno también formarse, ir formándose. Yo siempre la gente que escribe en los diarios siempre le digo que lean también, que tienen que leer también, que no se olviden. Volviendo a tu pregunta, vos querías saber quién, por ejemplo, está una especie de sobrevalorado, decimos, o alguien que aterrizó. Mira, vos sabés que te voy a mencionar una persona, y no es que está sobrevalorada, pero sí creo que yo tenía un concepto diferente, el caso de Carmiña Massi, tenía el concepto diferente en el sentido que yo pensaba que ella entendía el juego. Entendía el juego, y era un personaje de mala que de hecho lo hacía bien. Pero en donde ella me sorprendió fue cuando, y no ganó un para nada, que lo ganó otro, y se enojó. Y vos sabés que me sorprendió tanto que la escribí, digo, ¿de qué te está enojando? Porque le dieron a otra locutora y no te ganó. Entonces, ahí me pareció que, ahí yo dije, bueno, ahí, Carmiña, hay veces que se pierde, que se pierde, y hay temas que no maneja, que opina sin saber. ¿Puede ser que lo que está ocurriendo es que el personaje se come a sí mismo? ¿Puede ser? En este caso. Claro, claro, porque yo pensaba que, es más, yo me acuerdo, cuando ella estaba todavía en un teleshow, que hablaba de los Paraná y empezaba a hacer el juego, yo para mí estaba jugando, para mí estaba jugando, hasta que yo me di cuenta que se enojó en serio. Yo dije, ¿qué pasó? Carmiña se enojó porque no ganó un Paraná. ¿Desde cuándo? Lo que pasa es que, convengamos que a nadie le gusta perder. No, claro. Pero también ese premio es como que se va acomodando también. A veces pasa con el reinti también eso. Ahora, te doy un año a vos, le doy un año a piroca, entonces nadie se enoja, está todo bien, ¿entendés? Claro. Sí me molesta, sí me molesta cuando en los medios quieren marcar, quieren, algunos periodistas quieren, en aras de la corrección política, quieren marcar una línea y que esta es la línea y esta es la correcta, y si vos no estás en esa línea, estás equivocado. Totalmente. Hablando de líneas y hablando de diferencias, hay una discusión que se volvió viral en su momento, y creo que todos sabemos de esta diferencia, que tuviste en su momento, no sé si hasta ahora, con Zuni Castiñegra. Con Zuni lo que pasó, y tiene relación con el documental, en realidad esto comenzó... Ah, tiene relación con el documental. Tiene relación con el documental. El primer punto fue, o sea, donde empieza el problema con Zuni, fue hace, cuando salió el tema del túnel, que se le vinculó al hermano, ¿te acordás de eso? Sí, sí me acuerdo. Y ella se había enojado con los medios, porque siempre decían, Vicente Castiñegra, hermano de Zuni Castiñegra. Entonces, ella había mandado una carta a los medios, que por favor, dejen de nombrarle a ella. Entonces, yo había quitado una columna en TVO, en mi columna de opinión, donde decía que es una estupidez eso, porque siempre cuando, si vos tenés, que sé yo, sobre todo en el caso de Vicente, que no es conocido masivamente, entonces era el hermano de Zuni. Y es inevitable, cuando la hermana de Britney Spears, o sea, Armando y la Diferencia, se embarazó, decían, la hermana de Britney Spears se embarazó. Entonces, eso es así, es 2 más 2, 4. Pero se solucionó, digamos, el hermano tomé las perezas ahí, tipo con Lorena Arias, ¿o no? Yo nunca más, cualquier con Zuni, nunca más hablé con Zuni. Y después ella pensó que en el documental se le iba a mencionar. Alguien, no sé, alguien tenía mal el dato, parece ser que eso le enojó. Se le menciona al que fue su marido, a Dyson Rosati, a él sí se le menciona. Ya. Bueno, personaje polémico, el querido Piquito Salinas en esta noche, que es espectacular. Te quiero hablar de algo, no sé si lo deberías utilizar. Acuérdense que no hay, no solamente existe coronavirus, hay muchos males, hay que cuidarse siempre. Hay que usar tapabocas y hay que usar pantera. Combinación perfecta, papi. Así lo más te digo. Bueno. Sí, hay también. Hay también, pero es sobrepedido. Ahí está. Bueno, seguimos escuchando música. Seguimos, sí. Dale, pues, con la Lopi. Con la dupla Lopi, papá, dale. Dale, Lopi. ¡Gracias! 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 ¡ me gustó el final en Warren. Very good. Very good. Ese fue lo bueno cuando.... Eso fue lo bueno cuando el artista maneja los idiomas, ¿verdad? Es pasarle como un cañón ahí un plan. No, tampoco es así. Oh, sí. ¿Eh? Tampoco es así. Para inglés. Sí. No tiene... Junior. No tiene... Ajaco, este va a escribir en inglés. Ajaco, este va a escribir en inglés. Puede ser, ¿verdad? Es cuestión de practicar. Una guadilla, una sábado en tu casa y practicamos. Así lo va. Bueno. Bueno. Ah. Ah. El inglés de piroca te hay que escucharlo. El inglés de piroca es otro. Otra historia. Ese guía vamos a hacer algo en inglés. Tu cartera. ¿Vos qué tenés? ¿Neceser tenés? Mochila, valija. ¿Qué tenés para vosotros? Todas cosas. Bueno, yo tengo pareja estable, así que... ¿Cómo? Yo tengo pareja estable. ¿Pero qué tiene que ver la pareja? No. Espera. Espera que te haga masajecitos. No. No, te pregunto por si... A ver. Para los dolores. Ah, no, 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 no. Me quedé con tu marca anterior. Sí. Ah, no. Se está confundiendo con Pantera. Pantera, Piquito. Calan, ¿qué le diste? Calan. Le quedé con la cabeza a la Pantera. Te quedaste pensando en eso. Con el león se quedó. Ya. No, pero vos sabés que... A veces pues tenemos... Yo tengo un SS tipo futbolista. No, claro. Sí, sí, sí. Antes tenía mochila y era muy grande ya. Simone usa riñonera, caipirísima. Sí. Tipo... Tipo una... ¿Vos qué usas? ¿Una mochila? No, no, no. Tengo una garcía que tiene varios compartimentos. Tengo la computadora, tengo ahí... Ah, ya, ya. Y ahí podés poner tu seta calmir. Y tengo remedios también, dolo de cabeza. Tengo todo un botiquín así. ¿Tengo todo un poco? Portátil. Muy bien. Mi amigo Víctor, hace años que lo conozco de la época del Veracruz. Loque Farrado con Lopi. Terrible. Pulpo. Hace 25 años más o menos. Eh, hace 25 años. Con ustedes, el dúo Lopi, el hecho de show. Gracias, Julio. Vamos a cantar una canción en italiano. Y después vamos a cantar una... Dos canciones más tenemos, ¿verdad, señor productor? Ahí está. Vamos a cantar una canción en italiano que ahora está siendo famoso con la... Bueno, eso ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Entonces, después de esa canción vamos a cantar otra canción. Pero a nuestro pueblo paraguayo, al que le gusta el guaraní, a la polga, ¿ok? Entonces, entonces, cantamos una canción en italiano, y después cantamos otra canción en guaraní. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Habéis capido? Ya, 12. Bien. Una mattina, me he svegliado. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao. Una mattina, me he svegliado. Me he trovado en invasos. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 chao. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Se yo voyo, tan partigiano, tú me debí soterrar. Una mattina, me he svegliado. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao. Una mattina, me he svegliado. Oh, bella, chao, bella, chao. Oh, bella, chao, bella, chao. Oh, bella, chao. Ya he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame metar a ese corazón que le falta, amor. Déjame y que de todas tus heridas le simponen. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Gracias a que he sufrido yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame metar a ese corazón que le falta, amor. Déjame y que de todas tus heridas le haga cargo yo. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame y que en tu mundo llore alivio y la felicidad. Déjame Dale, tiro La, la, huela, huela Música brasileira ao vivo Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de mentir Você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Como eu lhe encher? Mal acostumado Eu quero ouvir Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Então volta Pra de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Nem eu sem vocês Mal acostumado Eu quero ouvir Você me deixou Dá-lhe, Ruei, 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 Ruei Com o seu amor Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz No swing, no swing No sapatinho Dá-lhe o suporte Amor de verdade eu só senti Foi com você Foi com você meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de medir Você de mim E quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando Te chamando Pra amar Pra amar Pra amar Canta comigo, Amanda Mal acostumado Eu quero ouvir Eu quero ouvir Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Eu sei Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Melhor a guitarra Segura a percussão Tchau, 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 tchau E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda Vem que vem Vou te pegar E essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda O pirata no meio da vacação Vou navegar, navegar O meu braço do meu capitão Capitão, tchau, tchau, vem dançando com a galera Nessa abertura que é pura emoção Olha a onda E onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, vou te banhar Vou te pegar, vou te banhar Vai sacudir, vai abalar Olhou seu rostinho Olhou a barriquinha Olhou seu pezinho Olhou todo o corpinho Desde que eu vou te julgar Olhou seu rostinho Carafeia Olhou a barriquinha Barriguda É o sanguezinho Que churé Olhou todo o corpinho Desde que eu vou te julgar Balança pra lá Balança pra cá E sacudir, entendeu? Rima se para Balança pra lá Balança pra cá E sacudir, entendeu? Rima se para O capitão mandou O barulho, senhor O capitão mandou No barulho, senhor O capitão mandou No barulho, senhor Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha, vem então Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Valeu Muito obrigada Muchas gracias Buena onda Buena onda Buena onda Que buena onda Que espectacular Te gusta la música de la silera Piquito, salida Lo baila él Sí me gusta Pero no baila Son tipo yo Te gusta todo Pero no está ahí No Sí De bailar No soy tanto Pero me gusta mucho Por ejemplo Poquiño En el caso de Toquiño Tom Jovini Interesante también Muy bien Perfecto En instantes Vamos a seguir hablando Con Nino Que nos comenta un poco Cómo se está viviendo Esta fiebre de los noventas Con todo Pero ahora es momento De hablarte De Mento Vic Crema Mento Vic Crema Tenés que tener en casa Tenés que tener contigo Mento Vic Crema Golpes Torceduras Dolores musculares Articulares Mento Vic Crema La eficacia contra los dolores Musculares y articulares Como el reumatismo Y artritis Mento Vic Crema Para las torceduras Y calambres Para el deportista Que nunca se rinde Mento Vic Crema Es un producto De laboratorio Sin tu farcisa Si el sistema persiste Consulta a su médico De venda libre En farmacia En mi exa Yo uso este En mi exa Epa En tu exa De tazón de leche Vido O donde Tu exa No me vayas a buscar Porque tu guardería La que tiene ¿Cómo se llama la guardería? Pim Pong Pim Pong Pim Pong Pim Pong Ya está Y Piquito ¿Cuál es tu exa Piquito? De guardería De jardín ¿Te fuiste a la guardería vos? ¿Guardería? Guardería es jardín de infantes De jardín de infantes Si yo fui a una guardería ¿Te acordás cómo se llama? Santa Rosa Me parece que era una escuela Santa Rosa Si no me acuerdo Más o menos El de Piroca se llamaba Pim Pong Y el de Junior Tazón de Leche Así es Te está enterando acá Te está enterando No en tele show Te está enterando acá ¿Y el colegio? ¿Qué colegio fuiste? Yo fui a varios colegios Porque también viví en Buenos Aires Entonces acá La parte de la primaria La hice en el San José Después fue a un colegio Que se llamaba Santa Rosa Después estuve en Buenos Aires Tive un colegio Que se llamaba San Miguel Después ya volviendo acá Fui a un colegio Que ya no existe más Que se llamaba Ciudad Nueva Que termine ahí Que ya no es nueva la ciudad ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Sabes qué pasa? Este tema de los tapabocas A veces no he escuchado un granjo No Que el colegio Ciudad Nueva Ya no existe más Y te pregunté ¿Por qué? Porque ya no es más nueva la ciudad Claro, claro Iroca Cortá el trago de la barra Por favor Ay, ay, ay Bueno, te quiero comentar De lo más viral en la semana Este se trata de un perro callejero Que ingresó a una veterinaria Para que le curaran las heridas Increíblemente Ahí están las imágenes En Brasil Un canino callejero Se robó el corazón De millones de personas Luego de que ingresara A una veterinaria Para que lo atendieran Debido a una veterinaria Debido a que presentaba Serios problemas de salud Por diferentes lesiones En el cuerpo En las imágenes Que quedaron registradas En una cámara de seguridad En la veterinaria Ubicada en Coaseiro Dun Norte En Caera Se aprecia Al animal Ingresar al lugar Cojeando Y luego Acostarse en el piso Mientras observaban Las personas presentes En la clínica Asombrada la veterinaria Dice Silva Que se encontraba En el mostrador Se acercó al perro Para verificar En qué estado había llegado Sobre la profesional Silva Se conoció Que hace parte En Brasil De una asociación Protectora de animales Que tiene por hábito Dejar comida y agua Frente de la clínica Para alimentar A los animales De la calle Increíble Este perrito Este perrito Que ingresó A la clínica Para que lo puedan ayudar Impresionante Esto ocurrió en Brasil Señoras y señores Y fue lo más Viral De la semana Ahí fue atendido Igualito que acá En otro hospital Les voy a llegar Y te atienden rápido Rápido Te atienden acá Mirá Qué increíble Y grates Grates Qué bárbaro Bueno Ahí está Lo más viral De la semana Junior Juan Manuel Fue el Piquito Salino Impresionante esto Bueno Yo le quiero preguntar Algo a Piquito Salino ¿Cuál es la figura? Atendé bien la pregunta Que te voy a hacer Piquito Porque a mí me interesa Mucho tu opinión Porque no sos Ni un improvisado Aparte tenés Un ojo así Crítico ¿Eh? Una figura Que ves Que de aquí a poco Podría ser Una gran Conductora O un gran conductor No, no, no No la mires a Simón Juan Juan Por favor te pido Concéntrate ahí Por favor No la mires a Simón Estamos hablando De personas jóvenes Estamos hablando Ah no, claro, claro Exactamente Exactamente Sí Cuando Dios creó la luz Simón ya debía Seis meses a la Andes ¿Qué? Piquito ¿Quién sería Una figura Que Que se está fortaleciendo Que podría ser Importante Aquí a poco Yo creo que Por ejemplo Natu González Puede Puede dar Bastante sorpresas De aquí a un tiempo Natu González Yo creo que sí Yo creo que ya ¿Trabajaste con él alguna vez? No, no, no He estado en programa Alguna vez En los que ya he estado Pero No, no Pero la La he escuchado en radio La veo en televisión Y Yo creo que puede dar Mucho más De lo que hoy está dando Digamos ¿Y alguna figura masculina Que Que empresaje Puede llegar bastante lejos Porque Se está acomodando bien Y está haciendo bien Los papeles? Eh Joven, ¿no? Joven Joven, joven A ver Eh No hay muchas opciones Sí, estoy pensando Porque estoy pensando En jóvenes Porque se me ocurren Se me ocurren De que sea persona Está este chico Que está en la zona 40 Y que ahora va a estar En el cantando Aarón Rey Aarón Aarón Rey Que va a estar Va a estar Sí Va a estar en el canto ahora Sí, es una figura Joven Que, bueno Ya condujo ahora Este verano Estuvo conduciendo un programa Bueno Y ahora ponemos una Ponemos una música De tensión Porque yo sé Que no se guarda nada ¿Quién no debería estar En televisión? Bueno ¿Quién no debería? Es difícil En el sentido Porque hay varios también Claro No Y digamos que uno A veces es funcional Algo Y bueno Digamos Por alguna razón A veces está O sea, no se merece ¿Quién no se merece? Porque le falta Más preparación Dentro de la pantalla A ver, déjame Estoy haciendo Un refresco Y no que yo No estamos en la lista Porque somos la excepción Porque Nosotros estamos fuera Simón No, Simón No, no, no Ni en pedo Ahí va a decir Una persona Que no debería estar Pero realmente está Pero es como que no está Entonces De alguna manera Se hizo justicia ¿Lo conoces? ¿Qué es lo Pérez? O sea Y no sé Si lo debería nombrar Porque está En un lugar Que nadie lo ve Giovanni Macchi No sé Si vale la pena Nombrar De repente Porque está en un programa En un canal Que es muy chiquito De cable Bueno ¿Cuál es el nombre? Este chico ¿Cómo se llama? ¿Eh? Sí, ese No dígame Ah, ya, ya Ah, ya, ya Lo digo o no lo digo No, no Dejémoslo ahí Lo dejamos ahí Claro Si nadie lo ve Pero ya se entendió Claro Entonces digo Claro No debería estar Pero está Pero es como que no está Entonces de alguna manera Es como Pero él cree que está Claro Él cree que está Está bueno eso de creer Claro Él cree que está Está bien Claro Bueno Y la figura femenina Ya Ya No, Taf está acá Detrás de cámara No me jodan las pelotas ¿Eh? Acá estamos charlando Detrás No nos jodan ¿Eh? Eh Figura femenina Que no se merece estar En la televisión Que no se merece estar Simón no entra Porque forma parte De este programa Entonces Simón andá Lo mañana Entres al piso Ahora Eh A ver Por esa música Tensión en vivo Polémica Estoy haciendo A ver un Es que no se me ocurre A nadie realmente Porque A veces una funcional Y está Y está Porque tenés que estar Eh No encuentro a nadie Que voy a decir Que no No debe estar Me es complicado Pero si Hay una lista Por ejemplo Corta O larga De personas Que realmente No tienen las cualidades Necesarias Ni la preparación Pero sin embargo Es tan Es larga o es corta La línea Claro No Lo que me pasa a veces Es que Por ahí veo O escucho Una opinión De alguien Y que digo Que digo Y no que está errada Pero Pero digo No No es tan así Está tergiversando Ese tipo de cosas Si veo constantemente Pero no debe decirle El nombre No lo dejamos ahí Me lo contás después a mí Ahí está Bueno Simone Simone está para bailar Dice ¿Verdad Simone? Claro Yo sé bailar Bueno Me voy a parar un rato Dime Me voy a poner de pie Oremos Bueno A ver Nino Para contratar a Nino Y Nemecki Nino no debería de estar Ni en pedo en la tele Por gordo y choto Con su remero Ya terminó Cuestión de peso Nino Así que dejate de joder Te equivocaste de canal Rey Nino Se salva por 500 gramos Número de contrato Por favor Vos no te quedás Trátame ¿Eh? Piroca te dijo Gordo No Le dije Jaime Palillo No 0-9-8-2-3-45-4-10 Bueno 0-9-8-2 Le llevas a este gordito sexy Para que toquen tu fiesta ¡Epa! ¡Ay! 0-9-8-2-3-45-4-10 Número de Nino Así mismo va Bueno La próxima vez Carla Hacé unos tragos sin alcohol Por favor muñeco Porque se está No, Carla Hacés tragos para la próxima ¿Eh? Maldito Aragán Bueno Me voy Me voy un ratito Junto a Luisinho Me sigue la cámara del tío Ahí Bueno Luisinho ¿Cuántas veces nos plantaste Rey? Cinco yo recuerdo No, no, no Una vez nomás Una vez Ah Y la segunda ya me empezaste Entonces la tercera Pasa que el guitarrista tenía un golpe Tenía un torneo de piquiole Y no podía venir Ah, ya, ya El guitarrista Para contratar a Luisinho Sopra Voces 8-4-1-3-8-5-5-5-2 Bueno, perfecto Y también puede escribir No a la organización Rodríguez Claro Y también con el cero De la organización Rodríguez Pueden escribir En la oficina De la organización Rodríguez Bueno, en la oficina Virtual ya La pandemia se llegó A la oficina Sigue con ustedes Luisinho Sopra Voces Luisinho Muy buenas noches Noche de show Hermoso sábado Un saludo a mi colega Hugo Victor Hugo Lopi Lopi Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Sonha É forte como água do mar E vem me dá um bom sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, plantas, mais e mancha Flores, plantas, mais e mancha Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar E vem me dar Um bom sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, plantas, mais e mancha Valeu, não te deixou Valeu, não te deixou Graças, Luizinho, só pra você Valeu Tocando em vivo Nina in the mix El que fala com as mãos En esta noite de show, Piro ¿Cómo vai isso, Piro? Como? E temos o minuto a minuto E o rating já está imprimido E temos a cá, Peter Me imagino de quando eu salgo Para saber como estamos parados Que bloque aumentamos Bueno, aí está É o inicio Medio flojo Depois o bloque de Calan Aí subiu todo Aí subiu todo Aí subiu todo 7.0 de Shared Mirá lo que é Ladrao Mirá lo que é como sube Cuando Calan viene Mirá y al final acaba de vuelta Ladrao Porque apagan, pues Impresionante Se imprimió el rating Piro Es tan trucho como un rating Que yo conozco Es Es tan trucho Que mal pintado Es tan trucho como a la edad De Simone Villar ¿Cómo? Que yo Calan, vas a presentar un trago Para el siguiente fin de semana Oh, ahora rápido Dale, dale Nada de decir Bueno Dale Tenemos un trago Que viene del Mercado 4 Todo, todo, todo Nene, tu visor Dale Ahí está Calan, no te bloquees, por favor Tenemos un trago Sí Que viene del Mercado 4 Del Mercado 4 Que lo hacemos con pera Piña y kiwi Dirigite a la gente, Nene No a mí Acá viene el Junior Para degustar Ahí está No El que se anima Que venga a degustar Y a la gente Me están preguntando ¿Por qué la ¿Por qué el vestuario? No, ¿por qué el vestuario? La imagen del Don Ramón, ¿verdad? Porque la gente se identifica Hoy día con íconos Con imágenes Sí Y que ya no existen más Justamente como estaba explicando Salinas Figuras emergentes Por lo tanto la gente Trata justamente De coincidir Con algo Con alguien Entonces Justamente eso es lo que tenemos Que la gente Quiere justamente Gracias, muchísimas gracias Impresionante Gracias, Calan Increíble Increíble Señora de esto La gente Que la gente Que no tiene Que esto Y la gente Don Ramón Es una locura Lo que acaba de decir Calan Es muy fuerte Es muy fuerte Bueno El dúo Lopis Tiene una canción Para dedicarle a Simone Señora de las cuatro décadas Me dijeron No Señora de las cuatro décadas Me dijeron No, es una canción Es una canción Que Como ella Representa Que ella no es una chica interesada Sí Por supuesto Entonces Esta canción para ella Así que si no tenés A ella Igual va a estar contigo Claro Para eso Lo juramos Para eso Trabajamos Bien, bien, bien Simone Te puedo ofrecerte Una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando En discotecas Carros y diamantes Entonces puede que Para ti Sea insignificante Una vida de rico Pero se pasa bien rico Si la casa no alcanza Para la ir Te pongo abanico Yo no tengo Yo no tengo Pa' darte Ni un peso Pero sí Puedo darte Mil besos Pa' sacarte Yo tengo Poquito Pero es gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' abrirte Champaña Pero sí Cervecita En la playa Y aunque poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Dice ahora ¡Eh! 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 No deja de mentir La foto que subiste con él Diciendo aquella chisciela Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién Pero Llorando por mí Te vieron Por mí Te vieron Déjame decirte Sé que te senté bien Que te senté un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va bien Pero No te quieres Como yo te quiero Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Estoy viendo en Instagram Lo que postean Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na ¡Eh! ¡Puede la polca! ¡Viva! ¡Y ese es a Bucay! ¡Ay, nuestro barba! ¡Cómo bonita, eh, compañero! ¡Hey! ¡Eh, Vite! ¡Uh! ¡Eh, viva! ¡Oh, opa! ¡Eh, nuestro barba! ¡No, and we! ¡Eh, nuestros barba! Música Gracias querido, excelente, el dúo Lopi, la dupla Lopi, así es ¿no? Dupla Lopi Muchísimas gracias a vos Gracias Lopi Hay más, hay más Lopi Pero en un rato, en un rato Esperad a Lopi Bueno, Juan Piquito Salina, muchas gracias por venir al programa Gracias por aceptar nuestra invitación Deja una vez más demostrado que detrás de ese ojo crítico De esa persona seria, de periodismo De espectáculos con mucha fortaleza Y que siempre va de frente Hay un tipo buena onda Que le pone onda a todos Buenísima onda Que le gusta a todos y que aparte es responsable y viene con predisposición a un programa que te agradecemos muchísimo No, no, te agradezco por la invitación, así que nos la pasamos bien Súper bien Bueno y saludos para Daisy Para Daisy, claro Bueno y cuando se come la torta, la sopa La sopa ¿Se casaron ya ustedes? Claro Ah, y nos invitaste Gracias ¿Y somos vecinos para más? Vamos a cumplir tres años Ah, tres años Este año que cumplimos Bueno No había pandemia ¿Cómo se casaron? ¿A vos te invitó? No, no, no Sí, aclaro que no había pandemia No había pandemia Bueno, gracias a Chipa Cali Gracias por la buena onda también Las mejores chipas del país en el corazón del Mercado 4 Gracias Pudimos invitar a todos nuestros dos mus Y a todo el equipo de trabajo también Sobró un poquitito Qué rico, qué rico, sí Un saludo a la hermana Antonieta también que están con Chipa Cali ¿Vuelve la chilindrina? Sí Ah, bueno Bueno, Piquito, muchas gracias por venir Gracias, Piquito En serio, de corazón Gracias a Nino Indemix también Sí, gracias a Nino Indemix Le puso música Le puso música al programa Nino Indemix Señoras y señores para tus eventos Cuando esto vuelva a todos Tenés que tenerlo a Nino en tu fiesta Bueno, nos estamos yendo a poco, Nino Nos vamos Ya nos vamos todito luego Que la pasen más que bien Que la pasen excelentemente bien Gracias a todo el equipo de trabajo del canal Que siempre pone todo lo que hay que poner Nos encontramos Dios mediante el próximo sábado Con más de Noche Show Nos vamos Dale Chao, chao Con la dupla Lopi Con la dupla Lopi Chao, baby La muralla viva, oyeja, oyeja, oyeja. La muralla viva, oyeja, oyeja, oyeja. La muralla viva, oyeja, oyeja. La muralla viva, oyeja, oyeja. La muralla viva, oyeja, oyeja. a la cadera fuera como salmín a los circas de más de 20.000 i con cueve guay se lo mismo como vi nata hubo que mí más nada 17 hasta el mundo a la hija a la hija ¡Viva el Paraguay!